... Está bien, cuando quieran saber... ... no hace falta ahora... ... si quieres enterarte, te enterarás cuando quieras... ... no, 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 no... ... no, 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 no... ... cuento... ... a ver, vos tomás... ... les interesa... ... sí, cuente, cuente... ... hay una confusión en algún momento de la historia... ... tendríamos que, en un punto... ... nos tendríamos que llamar Jara... ... ¡Jara! 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 Mi abuela era Jara de apetito... Bueno, yo tengo una foto de todos los padres... ... con un asiento de un Jara vacío... Prima le he visto Jara... ... la madre de mi papá era... ... Jara... ... y no una cara... ... y... ... que no nos haves por ministros... ... que hace la foto... ... de Donna Sara... ... y la abuela de escape... ... La apuja de un arribo... ... y yo hace unos días... ... revisando unos papeles... ... en Donna Sago... ... encontré mi partida de... ... encontré mi partida de... ... de... ... Nacimiento y al lado... ... mi partida de Bautismo... ... y... Tengo por padrinos a Víctor, no, Víctor, no, no, no me acuerdo, a Lando Jara, a Lando Jara y su mujer, cuando yo tenía 15 años fui a Olavarría y los fui a visitar. A Jara, a los Jara, porque era una familia enorme, una familia enorme que vivía a la vuelta de nosotros y mi abuela siempre iba a la casa de los Jara, porque era el apellido de ella. Nicolás y Facundo, no, Pablo y yo recorrimos medio en la barrina cuando fuimos a ver los piojos, nunca encontramos la calle, nosotros tampoco. Humberto Primo, no, 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 no. El que nos confundió más fue Lardito. Claro, Lardito, un primo que tenemos que no lo conocemos. ¿Quién vivían de la barrina? Todas, nacieron todas en la barrina, dos, tres. Los dos, las dos. Los dos, con un pechillo de barrios y los dos son los abarridos que vinieron en la plaza. Cuando tenían algunos que empezaron a ir allí, Y yo beckia, yo beckia, yo beckia